Hay muchas personas que por ahí se ponen a hablar del tema por ahí sin el total conocimiento de cómo es. Nosotros podemos hablar no exactamente por lo que pasó, sino más que nada como abogados puedo hablar un poco del tema porque estamos hablando de concurso, de un concurso de acreedores. Para ser claros, estamos hablando que en el 2003 creo que fue que el Correo Argentino se presenta en concurso de acreedores, estamos hablando hace más de 15 años, de 12, 13 años. Como todos los que saben del tema, en el concurso de acreedores, quiere decir que se presenta en el concurso, sigue trabajando, la empresa sigue abierta, no puede generar nuevas deudas, pero esa deuda que tenía hasta ese momento tiene que presentarse los acreedores con pruebas, documentarla, se verifica por un síndico en el concurso y después el concursado hace una oferta. Normalmente esas ofertas, en el 100% de los casos, esas ofertas son de quitas de capital, de quitas de intereses, a pagar en mucho tiempo, con plazos de gracia. Eso es lo normal de los concursos. Entonces, durante 13 años no pasó nada, el Estado nunca lo intimó, nunca aceptó las ofertas, nunca mejoró las ofertas, no participó de eso, entonces el Estado tampoco cobraba la deuda al no discutir la oferta. El Estado lo que hizo es, la oferta que se había presentado, se aceptó la oferta, que eso igual el concurso tiene que juntar una cierta cantidad de acreedores, un porcentaje de acreedores y un porcentaje de deuda para que sea aprobado, o sea que todavía no es nada. Es un acreedor que aceptó una oferta y esa oferta es de sin quita de capital, que es algo difícil en un concurso, es sin quita de capital y con un interés que obviamente, si no, no iría a concurso, si va a pagar el total del capital y el interés que dice la inflación, no iría a concurso, no hubiese concursado. Entonces, total de capital, sin quita, interés, la AFIP tiene como ley lo mínimo que puede aceptarse es el 6% creo de interés y creo que se arregló en el 7%. Entonces, es sin quita de capital y el 7% de interés. Esa es la deuda. Y a pagar en creo que 15 años, no me acuerdo bien. Bueno, es algo bastante normal de un concurso, no estamos hablando nada. Después que, bueno, si es pariente, no es pariente, es un tema, pero a ver, entonces porque es pariente no lo vamos a arreglar hasta que Macri se vaya. O sea, es así. Y es más sencillo no hacer ningún tipo de propuesta para evitar, digamos, la sensibilidad política de un acuerdo de la familia del presidente, no hacer nada y el Estado hubiese seguido. No solamente, no iba a cobrar la deuda que se le debe, sino que iba a seguir licuándose la misma por la imposibilidad de cobrar intereses, ¿no? Y también tenés claro que cuando hablan, por eso digo, cuando se habla malintencionado y se sigue el comentario sin saber, cuando se habla de la quita o cuando se le, digamos, se le salvó 70 mil millones, no sé ni el monto que dicen, no se sabe ni de dónde se saca la cuenta. Pero si uno quisiera más o menos sacarla, estamos hablando de una cuenta donde del total de capital, vos le calculás hasta el día que se cobra, dolarizás la deuda, o sea, 16, cobras todo ese interés y te da un monto extraordinario y entonces a lo que se cobra, ahí te da esa diferencia. Pero es algo imposible, pero no sucede en ningún lugar, si justamente, si no, no se presenta en concurso. Entonces, ninguna deuda hipotecaria, los que han tenido juicio hipotecario sabrán que cuando se dolarizó la deuda han pagado a 1,40 más ser, más ser que era un coeficiente, o sea, nadie pagó al valor dólar. Entonces, están hablando de números que no son reales y todos los que tienen un poco de idea de lo que es concurso y demás saben y pueden saber que esto no es nada extraordinario lo que se arregló, digamos. Sí, parece que todo sale de un número insólito que hace la fiscal de Cámara, que sabemos que en los concursos es muy común que los fiscales se opongan a los acuerdos y me parece lo más importante es que esto está sometido a la decisión de la justicia. O sea, si la justicia homologa el acuerdo, quiere decir que ha considerado que las condiciones ofrecidas son razonables, son serias y hay capacidad de la empresa para poder abonarla. Así que me parece que todo esto tiene que ver con el número ese de 70 mil millones, que es un disparate, un disparate como se lo mire, y eso lo que ha hecho es despertar, digamos, un poco, digamos, las dudas, sobre todo, un tema de un año electoral que lo va a agarrar la oposición para meter palos, ¿no? Y desviar un poco también a veces la atención en la gran lucha que está emprendiendo este gobierno nacional y provincial también respecto a la corrupción, ¿no? Que nos ha legado esta década ganada, que si algo se ha caracterizado por ser el periodo de corrupción más grande que ha tenido la Argentina, y que de a poco, digamos, a fuerza de transparencia, y esto va a ser uno de los temas también que se va a resolver por transparencia, en el cual el Estado, en vez de salir a criticar al fiscal, salir a criticar a los jueces que hacen la denuncia, lo que hace es someterse a la justicia y ampliar la forma de controlar toda esta operación que indirectamente involucra a la familia del presidente.